El presidente de Auban, ya es como de la casa, pues hemos aprovechado para que pase por aquí, por nuestra ciudad, haciendo una rueda de prensa el presidente de Auban, y ustedes saben que Auban ya es como de la casa, pues hemos aprovechado para que pase por aquí por el plato y preguntarle algunas cositas. Se está con nosotros Luis Pineda, presidente de Auban, como digo, y Álvaro González Astolfi, también nuestro compañero de todos los martes. Buenos días a los dos. Me alegro que me lo digas porque yo hay veces que llamo para encargarle alguna demanda, alguna acción institucional, y siempre me dice que está aquí, y entonces yo creía que me engañaba, que me engañaba con algún banco, o que me engañaba con alguna caja de oro, pero sí, me alegro de que me hayas confirmado que era verdad. Puedo certificarte yo que todos los martes, además, como es conmigo, con la que habla, está aquí a las 11 de la mañana, es puntual. Su mujer y yo estábamos preocupados, ya estamos aquí. Bueno, ¿qué tal, Luis, su visita por Córdoba? Bueno, pues bien, porque Córdoba, nosotros somos cordobeses, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en Andalucía y en Córdoba, en concreto, y Álvaro hace un buen trabajo, y la sensación que tenemos es que nos debemos a Córdoba porque tenemos muchos socios, nos llaman, les damos servicios jurídicos, asesoramiento, y nos parece que las cosas que tenemos que decir, Córdoba es un buen sitio para hacerlo en voz alta y para animar la libre competencia y el conocimiento del mercado, que es una palanca magnífica para que las instituciones financieras, las bancarias, las empresas en general, sean mejores. Y ahora lo que hay es una pugna por la excelencia, porque gran parte de la crisis que vivimos es una crisis de confianza porque nos han engañado, porque las cosas no son como eran, porque nos cobraban muy caro lo que no valía tanto, porque han abusado de las posiciones de dominio, porque no se puede apretar a la gente tanto en un avión, porque no se nos puede dar tantas vueltas a una acción o a un producto financiero. Lo que hace falta es saber dónde está el final, en qué se mete ese dinero. Y entonces hay que volver al origen, a la confianza, a los fundamentos. Y Córdoba sabe mucho de eso, porque esta es una ciudad milenaria, donde la gente entiende, escucha, y a mí me parece un buen sitio para plantear un debate. Y es, las hipotecas forman parte casi de la estructura de las familias españolas, y las hipotecas son a tipo de interés variable, y el tipo de referencia para ver qué voy a pagar, en su enorme mayoría, es el Euribor. Pues el Euribor, que tiene un nombre muy atractivo, porque junta el euro, que fue una aspiración económica y política de España que hemos sacado adelante, y el Mibor, que era un tipo de referencia atractivo, en contra de otras alternativas, juntándolo, nos sale un nombre bonito, pero hoy especialmente dañino, porque el Euribor ya no sirve para lo que servía, que era para decirnos cuál era el precio de verdad del dinero, y en virtud de ese precio luego adicionarle un poco para que gane el banco la caja. El Euribor no existe, no hay operaciones en Euribor. Lo que sí existe es el Banco Central Europeo, que sí que presta dinero. Y el dinero del Banco Central Europeo es mucho más barato que lo que nos dicen que cuesta el Euribor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos referenciamos al Euribor cuando la verdad es el precio del Banco Central Europeo? La respuesta es muy fácil, porque gano más dinero y sin trabajar. Ya, pero está usted haciendo un enorme daño a las familias españolas, y es mezquino, porque cuando uno abusa mucho, es posible que no te terminen pagando, y se genera morosidad. Y la morosidad es el mayor daño que se puede hacer a un banco o a una caja. Entonces, venimos a proponer los préstamos multireferencia. Que podamos referenciarlos al Euribor o también al Banco Central Europeo. Y venimos a abrir el debate y a pedir que, igual que el Euribor nació por una decisión legal, la circular 7 barra 99 del Banco de España, ¿por qué no metemos como referencia el precio del dinero en donde hay dinero y en donde se hacen operaciones hoy? Porque el Euribor y el Mibor, los mercados interbancarios, están secos. Y sin embargo, el Banco Central Europeo sí presta dinero. Bueno, pues venimos a intentar una nueva alianza con la banca, ganar dinero, pero no nos engañéis y no abuséis. Y que el tipo de referencia sea el del Banco Central Europeo. Eso generaría una espiral virtuosa e inmediata, unas cuotas más baratas, que los bancos ganen dinero, porque no venimos a no pagar, venimos a pagar. Y que si pagamos menos, van a pasar dos cosas. Que ese dinero lo dejemos en la entidad bancaria, en productos de ahorro, lo cual es bueno, o que nos lo gastemos en consumo. Y generemos de nuevo una economía, productos, servicios, actividad mercantil, ingresos fiscales. Eso es una decisión estratégica, no solo táctica, beneficiosa para este país. Y venimos a decirlo en Córdoba, para que se nos escuche, y para intentar que desde aquí impregnemos a la sociedad española y el gobierno no solo nos cuente qué va a hacer, sino que lo haga. Que impulse una medida como esta, que yo creo que a todos beneficia, incluidos los bancos, porque si podemos pagar las hipotecas, los bancos están mucho más tranquilos que si aumenta la morosidad. Claro que está ocurriendo ahora. Exactamente, la gente no puede pagar. Y estamos empezando a vivir una situación que yo preveo mucho peor que la actual. Porque en España, primero, es un país que ha acumulado mucha riqueza en los últimos años y todavía vivimos y aguantamos por eso. Pero se está agotando porque el parón es tan brutal que los ingresos fiscales están disminuyendo de una forma muy alarmante. Ya nos han bajado el rating, lo que significa que los ingresos fiscales que entran menos, para conseguir, encima hay que pagarlos más caros. Más parados, menos actividad económica, menos ingresos fiscales, más destechados, porque la morosidad aumenta en las hipotecas, y esto lo hemos vivido. Es decir, esto es los cientos de miles de familias que se van a quedar sin casa, hasta ahora eran decenas de miles, y hasta que se les echa de casa, el procedimiento judicial tarda. Pero está empezando a pasar lo siguiente. Ya llegan los lanzamientos, el paro se está acabando a decenas, si no cientos de miles de personas, y los recursos propios y de los vecinos y familiares ya empiezan a escasear. Yo lo pinto como creo que va a ser. Yo estoy previendo un país en donde la delincuencia va a incrementarse mucho, porque la gente le va a perder el respeto a la propiedad privada, porque no tiene nada, en donde va a haber muchos destechados, y va a haber ocupación de los cajeros automáticos por personas que no son excluidas, sino que estaban enterradas, y se las ha echado del sistema. O sea, va a haber peleas por ocupar cajeros automáticos para dormir. Y no solo un mendigo. No, no, un mendigo con una señora y un hijo. Va a haber overbooking en los puentes. Y un incremento de inseguridad mercantil y personal. Y esto hay que tomar decisiones audaces, no temerarias, pero sí valientes. Y hay que hacerlo ya, porque se han agotado todas las reservas. Y de aquí a tres meses el deterioro va a ser físico, no de papel de periódico. Baja la economía, hay muchas más, hay morosos. No va a ser noticia, navajazos, robos pequeños, arranques de cadenas, ocupación de espacios públicos para sobrevivir, colas a las salidas de los restaurantes en las basuras de los supermercados que ya están. Y este país no lo queremos así. Es más, no nos lo merecemos. Porque hay muchas cosas que hacer. Es un país que como concepto tiene 2.000 años, como Estado 500, hemos pasado muchas crisis y necesitamos reformarnos y que haya una revolución en un sentido de un nuevo paradigma. Y venimos a intentarlo desde la frescura de una organización de consumidores. Porque somos nuevas organizaciones, porque aportamos valor y porque las antiguas no han funcionado. Esta crisis lo que ha puesto en evidencia es que los supervisores no funcionan bien, los partidos políticos que son imprescindibles no pueden querer acapararlo todo, tienen que dejar espacio a otras formas de estructurar la sociedad. Los sindicatos hacen muy bien su trabajo, pero con los que tienen trabajo. Y no son muchos. Y no hablo solo de los parados. Hablo de gente que no trabaja y de gente que se ha jubilado y de gente que está en el paro. Y todos esos son más que los que trabajan. Y también merecen respeto y derechos. Lo que somos todos, todos, es consumidores. Por eso, ya es hora de que el artículo 51 de la Constitución tenga cierta fuerza, no diré plenitud, pero se apoye a las organizaciones de consumidores, a las profesionales, a las eficientes. No regar dinerito y crear otra religión de aprovechados de fondos públicos. Entonces, nos parece que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que queremos hacer en Córdoba, en Andalucía, en España y en el mundo. Y por eso hemos hecho una declaración universal de derechos del usuario de servicios bancarios, que fue un prólogo que preveíamos de lo que está ocurriendo. O sea, que no somos oportunistas, hemos sido oportunos. Y todo eso, pues lo queríamos contar en Córdoba. Y ya que Álvaro viene mucho por aquí, pues que lo siga contando y que se inicie aquí una magnífica y bendita revolución en el sentido más estricto.